Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando ha llegado a mi conocimiento. Tremendo notición que ha estado dando mucho de qué hablar estos días en las redes sociales. Notición que me ha tenido llorando bastante desde que me he enterado. Y este es el titular de IGN. Netflix cancela la serie de Resident Evil tras su primera temporada. ¡Noooo! ¿Qué pasa? ¿Que no me creéis? De verdad que os lo juro, he estado llorando mucho, muchísimo. Pero de la risa. Y es que sí amigos, Netflix ha decidido cancelar su serie sobre Resident Evil. Incluso aunque esto suponga dejar la historia inconclusa. Lo digo por dar toda la información, que no creo que a nadie le rompa el corazón que esta historia absurda se quede a medias. ¿Qué habrá podido pasar para cancelar tan abruptamente una serie que nos ha dado como material de Resident Evil una villana que hace yoga con una cabra en la espalda? Ese es el gran misterio que vamos a abordar en este vídeo. Así que para poder meternos de lleno en él, ¡adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Deadline ha confirmado la noticia, indicando que la posible razón se debe a que la serie de Resident Evil no parece haber tenido el éxito esperado, teniendo en cuenta su coste de producción. Según informa el medio, debutó en el top 2 de Netflix en su semana de estreno, algo normal teniendo en cuenta que coincidía con la cuarta temporada de Stranger Kings, pero rápidamente fue perdiendo posiciones hasta desaparecer de los 10 primeros puestos solo tres semanas después de su estreno. En este contexto, decir que la serie no ha tenido el éxito esperado me parece un poquito engañoso, pues implicaría decir que ha tenido algún tipo de éxito. Y lo que yo creo que ha pasado aquí ha sido lo siguiente. La gente ha visto que en Netflix había un nuevo producto de Resident Evil y han entrado a ver qué tal estaba. Eso es lo que la ha colocado en el puesto número 2 del top de la plataforma, pero luego han visto cómo iba la serie, la cantidad de chorradas woke y sin sentidos narrativos que tenía y han salido corriendo espantados. Eso es lo que ha hecho que se desplome en picado. Esta basura que ha acabado cancelada como no podía ser de otra forma es especialmente hiriente, porque no es que Netflix no sepa hacer algo decente con Resident Evil. El propio artículo menciona la serie, también de Netflix, Resident Evil Oscuridad Infinita, una miniserie mucho mejor y bastante más fiel a la esencia de los videojuegos, porque es más probable que hagas las cosas bien si intentas rendir tributo al material de origen que dar un discurso político pedorro. Esta decisión de Netflix confirma algo que dije en mi anterior video sobre esta serie de Resident Evil, que a pesar del cambio de rumbo que anunció la compañía en su momento, algunos cuantos proyectos woke acabarán saliendo porque estaban prácticamente terminados. La prueba es que la han mandado a la basura a la primera oportunidad que han tenido para hacerlo. Aunque eso sí, se la podrían haber cargado aún teniéndolo todo grabado, como ha hecho Warner con la cinta de Batgirl, pero como sea, esto tampoco está nada mal. Esta decisión ha generado bastante interacción en redes como Twitter, en las que miles de personas han expresado sus sentimientos al respecto, la mayoría de risa y felicidad, al igual que los míos, como estáis pudiendo ver. Vamos a ver algunos de los comentarios e interacciones que nos ha dejado la cancelación de Resident Evil y empezaremos con el que mejor lo resume todo. Lo raro es que hayan siquiera lanzado la temporada 1, desde el principio se notaba que sería un fiasco. No obstante, hay otros que no tienen tan claro que inclusión woke y fracaso de audiencia vayan juntos de la manita. ¿Quién se iba a imaginar que una serie donde priorizan la inclusión terminaría por fracasar? La inclusión no tiene nada que ver, es que la serie es mala de por sí, si Wesker fuese blanco sería igual de mala. El color es irrelevante, en la casa del dragón, Corlys Velaryon es negro y el capítulo fue buenísimo igual. Los de la inclusión forzada tenéis un problema serio. A ver, en una cosa tiene razón, la serie es mala de por sí, pero el wokeismo que le han metido, lejos de mejorarla, la convierte en una basura aún más grande, porque la casa del dragón está genial a pesar de la inclusión forzada, porque tiene cualidades que la redimen de eso. Pero la serie de Resident Evil fue escrita poniendo el foco principal en la diversidad y en lo woke, y no en los monstruos aterradores o en las tramas claustrofóbicas. Y es por eso que les ha salido un churro de argumento y les ha quedado un rollo progre que da vergüenza ajena de ver, como bien explican estas otras interacciones. Aunque muchos han comentado que la cancelación de la serie se ha dado a velocidad express, para otros ha tardado demasiado en comparación con otras ocasiones. Y eso que tardaron Cowboy Vivo fue antes de los tres días después de su estreno. Duró una temporada más de lo que debería. XD. Mira que el comentario es sublime, pero es que la respuesta es aún mejor. Otros se han dado cuenta con esto de lo que decía antes, que este proyecto ha salido únicamente porque era demasiado tarde como para echarse atrás. Y también está quien a raíz de esta cancelación ha recordado otras chapuzas de Netflix, como las adaptaciones de Cowboy Vivo o Death Note. De verdad Netflix, si odias las historias salidas de Japón, simplemente dilo, porque entre esto y Resident Evil yo aquí estoy empezando a ver un patrón. Y todavía nos queda el live action de One Piece. Y finalmente están mis dos tweets favoritos de todos los que he podido ver sobre este asunto. Por un lado, el que ha reaccionado con este meme que me ha sacado una buena carcajada. Y por el otro, esta conversación. Jo, entonces nos quedaremos sin saber cuál de los blancos era el villano. Y le responden, sospecho que el heterosexual. De verdad Twitter, hay cosas en las que no tienes que cambiar nunca. Y hay una cosita que no me gustaría dejar de mencionar. Como habéis podido ver, el artículo que he usado para ilustrar la noticia es de la página IGN. ¿Y cuál es el asunto? Que hace poco más de un mes, en esta misma página, podíamos ver la siguiente entrada. La serie de Resident Evil de Netflix. Me parece la mejor adaptación de la saga hasta ahora. Es que son hijos de p***. Es que no van a morir con dignidad. Ojo, no una buena adaptación o una adaptación mejor de lo que parece. No, 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 no. La mejor hasta ahora. Esto sería totalmente cierto si se dijese en un universo en el que solo existe esta adaptación de Resident Evil. Yo, de corazón, nos animo a leer este artículo porque es una joya. No una joya del periodismo sobre series, sino una joya del humor. Esta reseña no se corta en decir cosas como que la serie tiene referencias directas a las mecánicas o los entresijos del juego. Bueno, os lo traduzco. En uno de los capítulos sale una birrea de puzle y un piano. Eso es todo. También dice, y aquí no puedo evitar descojonarme, que la serie contenta tanto a los fans de los videojuegos como a los de las películas de Paul W.S. de Anderson. Sí que sí, GN. Si te lo vas a inventar todo, al menos hazlo de frente y sin complejos. Es que ya en el mismo subtítulo del titular, el artículo presume de que la serie cuente con la corporación Umbrella y las mutaciones virales. No, no, no. Si quieres hacemos una serie de Resident Evil sin monstruos, centrada en una madre soltera que toca el piano para sobrevivir. Puestos a pasarnos el juego por el porro. De verdad, que me fascina el cambio de rumbo tan descarado que ha tomado esta página. Fijaos como hablaban de la serie cuando creían que aún se podrían salvar los muebles y el desparpajo con el que anuncian ahora su cancelación. Aunque bueno, peor sería seguir defendiéndola estando ya todo perdido. Y como colofón final a todo este despropósito, tenemos al actor Lance Reddick, el que interpretó a Blade en Resident Evil, dando este pequeño mensaje desde su cuenta de Twitter. Además de agradecerle a los seguidores. ¿A cuál es Lance? En él se refiere a los críticos de la serie como, atentos, trolls y haters. Todos ustedes están bien conscientes de ahora que nuestro show Resident Evil en Netflix ha sido cancelado. Y los haters y los trolls no contienen. Pareciendo ignorar que la serie tiene una calificación del 55% de la crítica y del 26% de la audiencia en Rotten Tomatoes. Y en Metacritic es aún más desastroso, un 53% de la crítica y un 14% de los usuarios. Y como siempre pasa y cada vez estamos más acostumbrados, algunas personas como Lance pues culpan al público, porque son incapaces de asumir que la serie fue un fiasco y no toleran la más mínima crítica, ni aunque venga de gente que lleva consumiendo los productos derivados de la franquicia por décadas. La cancelación de la serie de Resident Evil nos muestra que Netflix ha tomado la decisión correcta cuando ha decidido alejarse de los productos woke y de la inclusividad. El fracaso de esta serie no es más que el daño colateral de no haberse atrevido a tomar esta misma decisión muchísimo antes, y dado que otras plataformas de streaming le están siguiendo los pasos, solo cabe esperar una mejora en el futuro en cuestión de contenidos, porque lo único que echaremos de menos de estos productos son las risas que nos hemos pegado a su costa con algunas escenas de comedia involuntaria. Pero por lo demás, Resident Evil de Netflix, te puedes ir a la verga y no volver nunca. Gracias por nada, salvo por demostrar que puede que estemos ante el fin de una patética era. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina